Música Juan Cayo hace historia en la Copa Sudamericana Se acabó el castigo para Deza y Ascues ¿Quieres escuchar al punzante? Hoy sale el supercampeón de América Flamenco con Del Valle Comenzamos en breve ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Equipo Chico Estamos en vivo acá para hablar del fútbol nacional e internacional El día de hoy también hay Champions League, torneo local, información Se preparan también los equipos para la fecha 5 del torneo Apertura de la Liga 1 Y bueno, queremos hablar de varios temas También felicitar a la gente de Juan Cayo Que empató 0-0 con el conjunto de Argentinos Juniors Y de esta manera clasificó a la siguiente fase Un primer tiempo no muy bueno Un partido que de verdad no salió tan bien jugado Pero al final logró la clasificación el equipo de Wilmar Valencia ¿Cómo te va Michelle Cerna? Pero antes tengo algo que decirles Antes les digo que compartan la televisión amigo de modo público Compartan para llegar a más gente Tenemos un invitado especial Y el invitado de la gente A la gente le va a encantar Le va a maravillar Le va a ruletear el invitado el día de hoy El invitado es de ustedes Es de su sangre Es de su carne Es de ustedes Es de ustedes Ustedes lo aman ¿Qué vamos a hacer? Ustedes lo aman Ustedes lo aman Cuidado Se viene un dato de un equipo grande Torreo Local Que los jugadores la están pasando Están con la lengua afuera Cuidado Se viene un dato importante sobre eso Y también de otro equipo de provincia Que hay que bajar un cambio Hay que bajar un cambio Vamos a ver ¿Cómo te va Michelle Cerna? ¿Qué tal chicos? Muy buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola Barturencito De ahí ya me vas a dar el saludito me imagino Hola Jan Hola producción Hola el invitado Que ya lo vimos Bueno yo lo conocí por primera vez Ese día en el estadio En el estadio En el estadio nada más Hasta ahí doy el dato Pero luego lo vamos a presentar ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Voy a quitarles un poquito de protagonismo Bueno ahorita estoy con lentes Por el sol que está muy fuerte de hecho Pero quiero comentar Estoy feliz en realidad Porque hoy me fue muy bien Fue un día muy bonito Comenzó muy bueno mi día Hoy tuve la presentación de mi proyecto De mis clases de portugués Y me fue súper bien Así que estoy feliz Más o menos Por algo también estoy con los lentes Porque ayer como que no dormí Nada Me fui de amanecida Pero por estudiar Me metí un buen cafecito Para aguantar toda la noche Toda la madrugada Toda la madrugada ¿Cuántos compartidos quieres tú Michelle Cernas Para el invitado? Nuestro invitado Creo que usted merece unos 80 compartidos Sí porque le di una cosa El invitado 80 compartidos Es un invitado que ustedes A ver Es un invitado Es un invitado Es un invitado Viene y nos pone internet Es un invitado que ustedes idolatran Yancito Que ha venido con su internet De 2.50 De 5 soles Increíble Y nos está compartiendo internet Yancito Yancito Pero es un invitado que la gente idolatra Nada más voy a decir No solo eso Es un invitado de peso Ya dijiste todo creo Eso Ya dijiste todo creo Ya dijiste todo Bueno Ahí está Missy Qué guapa Es acá Ricardo Loyola Señor Hablen de Sport One Callo Que jugando horrible Clasificó Le faltan dos buenos laterales Dice acá Gion Ceballos ¿A quién le importa su clase? No Gion Ceballos Cuidado Respeta Brian No hay otra música Siempre pone lo mismo Parece DJ USB ¿Qué pasa? Lucho Giordano Atención 360 grados Atención Espera En el estudio O en la cocina De Eric Gustavo Rodríguez Gion Intercambio de camisa Con Barturén David Jara ¿Cómo te va? Cristian Barturén Arroba el punzante En Twitter Que tiene un dato Para más adelante Barturén Tu dato Porque es un dato fuerte Hay que seguir averiguando Porque es muy fuerte Tu dato Muy fuerte Te digo ¿Qué tal? ¿Cómo están? Jan Buenas ¿Cómo estás? ¿Qué tal amigo? Muy bien Espectacular Hermosa como siempre Gracias Barturéncito Para no perder la costumbre ¿Cómo están? A todos mis señitos A la gente de Los Olivos A la gente que está en la avenida Canadá con aviación Canadá, perdón Ahí con San Borja Esperando su carrito A toda la gente Un abrazo Al invitado que está acá Que ha venido Nos comparte en internet Es especial el invitado ¿No? Un poco más y... Un poco más y... Un poco más y... Un poco más y trae desayuno Sí Pero a ver Una pregunta Para los chicos Para Tanquecito Para Katy Para Brian Para todo el mundo Un abrazo Buenos días A ver Una pregunta te hago Dale, dale ¿A la gente le va a encantar El invitado o no? Sí, totalmente Le va a encantar Va a caer maravilla Bueno, ahí está Escucha, estoy conversando Con el invitado Fuera del programa Cuando subimos Para el ascensor Aquí al local No, no, no No, no Quería decir dos cosas La primera Que estoy molesto Decepcionado Furioso Con la decisión De Bengochea Y dos Tengo un dato De provincia Y un equipo Que le va bien Pero que ya empiezan mal Con algunas cosas Y ahí está el dato Seguramente No, no he dado el dato Nadie sabe Nadie sabe Pero cuantos compartimos Cuando llega 80 En 80 En 80 entra el invitado También el dato En breve también llega También Katy Magallanes Con datos del boys También Atención Tanquecito con sus datos Internacionales Hay un programa muy surtido También la recomendación De la apuesta Del señor Christian Changana A ver Y tenemos datos también De la Champions League También Entre el Madrid Y el City Y hay un partido Cuidado Tanquecito Cuidado Y hoy día juega Paolo Hay un comentario Muy polémico Sobre Sport Huancayo Que también lo vamos A comentar hoy Y hoy día juega Paolo Guerrero Con el Inter El partido de vuelta Con el Tolima Así que Hay mucho de que hablar hoy Sí, no Hay mucho de que hablar Y también Mucho pan por rebanar Sí, y en la Libertadores Tanquecito Cuidado Cerro Porteño Barcelona Guayaquil Cuidado 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 Voy a confesar algo Este Cuidado Cuidado Sí, te ligo Local empate Te juro que Ayer me volví loco Con el gol de Griezmann Hice una celebración especial En la transmisión Que hicimos Nadie me enfocó Me quedé picón Pero hice una celebración De acuerdo a mi compatriota Pero bueno Hoy día De todas maneras Apuesto al City Vamos Guardiola Vamos A ver Tu compartita Ruidías o Griezmann Con quién te quedes ¿Qué? Ruidías o Griezmann Con quién te quedes Porque usted es franco Usted es franco peruano ¿No? Ruidías Te respeto Te admiro Como jugador Este En la selección No te van a dejar No vas a ser el 9 Porque no juegan para ti En la U vas a ser ídolo En algún momento Vas a regresar Pero No, va a ser ídolo No es que es Va a ser ídolo Me parece a mí Oye, ahora es un Por esta capa Se pone que fue campeón Pero va a ser ídolo Próximamente Obviamente La pregunta está de más Obviamente Antonio Griezmann Campeón Campeón del mundo Usted es franco peruano Usted es franco peruano O sea Así que nada Tú tienes que ver La nacionalidad Alele Blue Mira Yo sé lo que va a decir Mira Barturén Yo sé lo que va a decir Alele Blue Amo Griezmann Pero lo quiero No, no, no Ah, mira su frase No, no Su frase reguetonero Su frase reguetonero Eso sirve para Eso sirve para los equipos de fútbol Pero en el caso O sea Me estás diciendo Entre Griezmann y Ruidas La comparación Está de más O sea Griezmann es Campeón del mundo Pero ya está bien Pero tú se afecta Juega en el Barcelona Ha sido campeón Con el Atlético de Madrid Detendemos todos Barturén El tema es ¿A quién le adjudican la frase? Lo quiero Y a quién La otra frase lo amo No, eso no voy a decir No, no puedo decir No, para jugadores no Porque usted es franco peruano Para equipo sí Él es franco peruano Para equipo sí Mira, para los que critican Por la familia de mi viejo Para los que critican a Barturén Barturén Tiene un abuelo francés Y si yo le hubiese querido Sería francés Él optó por la nacionalidad peruana Él quiso ser peruano Y eso demuestra que Eso demuestra Eso demuestra Eso demuestra Eso demuestra Que quiere más al mundo Que la Padula Barturén Tranquilamente Estaría ahorita en París En la Torre Isabel No, eso es un Roberto Siucho Tranquilo Tranquilo Es un Roberto Siucho Porque él eligió Él eligió ser peruano Porque él tranquilamente Tendría pasaporte comunitario Y estaría en Europa Ahorita viajando Y trabajando en España En Mar, que más Pero él eligió Trabajar en Perú En equipo chico Valor en eso Tiene más cariño por el Perú Que la Padula Imagínense A ver Bueno Atención A ver Alianza Lima Barturén está Indignado Molesto La gente te quiere escuchar No, toque el tema ahí Porque la gente quiere escuchar a Barturén Me volvieron loco Me escribieron acá a rato La gente quiere escuchar a Barturén Editorial Michelle No lo dejamos No lo interrumpimos Y ahí te prestamos Apaga los dos micros por favor No, no Esta vez solamente Funciona el micro de Barturén Desa y Ascues Perdonados Barturén La gente Te quiere escuchar a ti A ver Me quieren hacer Negrán temprano Pero mira Lo primero que tomo La información que se tenía Era de que Tanto Ascues como Desi Iban a tener De dos Primero de dos A tres fechas de castigo Después fueron de tres a cuatro En realidad Lo que fueron la multa Cerca del 50% De sus sueldos Cerca Hablamos del 40% Y además de eso Era la suspensión De dos partidos Era lo que se sabía Ahora como Alianza le fue O mal Horrible En Ayacucho Desa Ascues Sálvame Sálvame Esa es la interpretación Que yo le doy a Bengochea O sea Bengochea ¿Sabes qué? Eres un blandengue Eres un blandengue Además de ser Apañador Además de ser Permisivo Eres un blandengue Porque sabes Que si no ganas A municipal Y no ganas El partido Contra el nacional De Uruguay Chao Te van a decir Chao Porque ya te lo dijeron En Ayacucho Si no ganas A dos partidos Chao Ni al clásico Vas a llegar Y por si acaso Met No te prepares No te prepares No calientes Es por la huiflas El técnico Que reemplaza Bengochea Y Bengochea Va a ser Colombiano O argentino Así que Por la cura ¿A vez argentino? ¿A vez argentino? No, pero que no sea menos A otro argentino Así que por las puras Amén No calientes No calientes O sea ¿Cuánto le daría El punzante De sanción? ¿O qué sanción le daría El punzante Adesa y Ascu? Yo ya lo dije Les pasada Que los voten En exclusiva Cristian Barturén Dice que Yandesa Y Carlos Ascu Deberían salir Deberían ser echados De Alianza Lima Lo dijo acá El equipo Chico Además de eso Yo ya dije Hace como un mes Que para mí El técnico ideal Para Alianza Si Bengochea No sigue Es Mario Salas El ideal Y justo lo conversamos Con el invitado Y coincidíamos En el dato O en la información Mejor dicho De que Hay algunas Personas De los siete Acrededores De los siete Que compran En esa creencia De Alianza Hay un par ahí Que les gusta Mario Salas Y que Están haciendo campaña Todos los años No estoy haciendo Lobby No, no Hay dos personas De esos De los siete Que están un poco Están primero Sorprendidos Por lo que le pasó A Mario Salas En Chile E interesados a la vez Pero saben Que a la hora De proponerlo Saben Que van a inclinarse Por otro técnico La mayoría El técnico Tiene que elegir La Marulanda Se acabó Que quiera Mira Marulanda 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 Debería elegir El técnico Pero me dicen Que Marulanda Solamente propone No elige Marulanda No elige Propone Que piezas De la dureza De Barturén Con gas Cuesideza Por favor Ayer en la conferencia De prensa Efectivamente Bengochea Dijo que ellos Estaban listos Para formar Parte de la lista De convocados Para el partido Del fin de semana Sin embargo Cuando Bengochea Se pronunció Sobre los resultados Él señaló Que en el fútbol Si los resultados No se dan Los entrenadores Se van Él señaló eso Pero Ceballos Salió Y prácticamente Le dio su respaldo Le brindó su confianza Entonces Yo creo que El regreso De Deza Y de Ascues Se da porque No le está funcionando El equipo El sistema Entonces No le queda De otra Que recurrir A estos dos elementos Que por así decirlo Podrían Mejorar un poco A la hora de plantear El equipo Pero Ojo Lo que La sanción que les han dado De hecho Es algo Es una burla Para mí Debió ser más fecha Es una burla Porque esto Genera un precedente Claro Entonces Lo que deberían hacer Es eso Sin embargo Hay que también Pensar en Bengoichea No le están dando Los resultados Mi cabeza juega A peligro Está en peligro Entonces No me queda de otra Que tener que incluirlos Otro dato Es que también El fin de semana Para el partido Contra Bois No va a estar Gómez Por acumulación De tarjetas Y Mora Por lesión Sí Ante municipal Exacto Tiene por lesión No va a estar tampoco Presente Mora Entonces ¿Cuál será El planteamiento Que dará Bengoichea Al equipo Porque Creo que Obligado Va a tener que regresar A una línea de cuatro Varios O sea Y mira Encima tienen la suerte Yán Que juegan con municipal O sea Ya ¿Qué más quieren para ganar? Pero Moury también es duro O sea No es que Moury va a ganar Pero digamos Tiene un arquerazo No le está yendo bien a Moury Tiene un arquerazo Entonces Tiene que aprovechar este partido Señor Tienen que regresar Y justificar sueldo Siguen ganando plata Y tienen que jugar Aprenda Señor No quiero decirle Algo que le lastime Que fácil es Dicen Dicen que vas a Castigar a un jugador Castigas a un jugador Y porque te va mal Ya los llamas Para que te salven Si el día Viernes No le ganan A municipal Si el viernes No le ganan A municipal Con tus dos angelitos Bengochea No te imaginas Lo que te van a decir En la impuesta express No tienes idea Lo que te van a decir En la impuesta express Que hicimos acá El día lunes Le preguntamos a la gente Que sigue el programa Si Alianza No le gana a municipal Debe irse a Bengochea 67% Dijo que sí 33% Dijo que no Y me sorprende Mira acá hay un comentario De Nicky San Que dice Cuando un dirigente Te da respaldo Es el adiós Y si Le pasó Si seguimos el patrón Que tuvo Cristal Salió a hablar De hecho El choque Lo que Lo que Salió a hablar Al respecto Y también Efectivamente Hizo lo mismo Le dio la confianza A Barreto Pero ya sabemos Cómo terminó Entonces Quién sabe De repente Por ahí También puede Seguir el mismo patrón Alianza Lima Bueno Pero es lo que Si el partido Contra municipal Va a ser un partido Claro Tanto para Bengochea Como para el equipo Porque te vienen Dos partidos Importantes El de una libertadores El clásico Y municipal Tranquilamente Le puede sacar un empate No digo que municipal Le gane No creo que esté Pero creo que Tranquilamente un empate Y un empate También es como derrota Para Alianza Lima Por el presente Alianza Lima O sea el presente Es muy negativo Y Alianza tiene que empezar Ya a ganar Y encima a gustar Porque iba a cambiar Al menos en algo Alianza no ha cambiado mucho Ha intentado por otra cosa Pero no había salido Por otra cosa Y cuidado Porque ya La gente también Ve los resultados Adoctrinó Y enseñó a Bengochea Que el tema es resultados Y ni siquiera Está sacando los resultados Bartorella No Antes Le criticaban Y le criticábamos El estilo de jugar a Bengochea Pero ganaba Hoy día le seguimos Criticando lo mismo Y encima No gana Y la verdad Que espero Que el día viernes Saque un resultado Alianza Si no Bengochea Va a salir Repentemente Antes de tiempo No lo sé Lo que sí te digo Lo que tú sabes Es que has perdido Confianza En los siete acreedores Que están en alianza Los socios Compran la deuda Alianza Y que te dé respaldo Ceballos No te garantizan nada Porque Ceballos Ya no es gerente Deportivo del club No O sea Que cargo tiene En el nuevo Organigrama De alianza Pero no es gerente Deportivo ya Tus palabras Lo que él decía Lo que sea Se rige por resultados Y no se dan los resultados O sea Lo que sea Toda la vida habló De resultadismo Que jugar bien Es hacer un gol Más que el rival Que lo importante Es ganar Y hacer un gol Más que el rival Y ganar los partidos Porque en el fútbol Le importa ganar Entonces si tú hablas así Todo se rige Cuando te va mal Por resultados Y el dirigente Los que manejan el club Van a hablarte resultados Y lamentablemente No se le dan Y puede ser Más adelante cesado Es cierto Ha clasificado a tres libertadores Ganó un título Periódicos finales Pero en lo económico Le fue bien Valoran eso Pero querían una mejora Y lo sostienen Pero también vengo Echea vivo Vivo En el partido Cuando pierde 2-0 Pierde la final Contra Mosquera Y dijo Que siento Hinchas de alianza Que los jugadores Me hacen sentir más blanqueazul Que nunca Y no Y bonito porque Eso también metió presión También a los dirigentes Clasificó a las libertadores El equipo no venía bien Con Russo Y como que metió presión Para quedarse Y se quedó Pero Sabía él Que apenas No se den los resultados Los que manejan el club Que no lo quieren Incluido Creo yo Para Holanda Esperaban el momento Porque no podía sacarlo Y está cerca el momento Está cerca El final está cerca Se metían a toda la hinchada En el partido Y se metían a toda la hinchada Metían a toda la hinchada En contra Ahora Y no hay que negar Acá y en cualquier parte del mundo La administración Le tiene un poco más de temor a la hinchada Que la dirigencia Ah es cierto En todo lado del mundo En todo lado del mundo No aguantan la presión de la hinchada Las administraciones No aguantan No aguantan la presión Y repito Cada vez estos señores Me hacen acordar a más A Carlos Franco A Cuchizozo Ferreira Y a Larcón Cada día que pasa Me recuerdan más a ellos Cada día Bueno Y Bueno esto quería comentarles Nada más Y lo que me comentaban Hoy en la mañana temprano Es que El libro de pasos Se cierra el día viernes ¿Cierto? Me comentaron Que puede haber Una sorpresa importante En un equipo grande de Lima Como refuerzo En esa lista De buena fe Claro Ojo Te ponen el nombre Del jugador Previa Como si es el jugador Que fue en el extranjero Y después lo pueden Digamos arreglar O regularizar Para una buena inscripción De jugador Así que Eso es lo que me dicen Que el día Del día que se cierra El libro de pasos En el fútbol peruano Habría Una gran posibilidad De que un jugador Que juega en el extranjero Se discrita En uno de los tipos grandes Bueno es acá La gente comenta acá Caruso Lombardi Le cabe mejor a Alianza Está acostumbrado A recuperar equipo Y saca Sebastián Silva Esa camisa de Barturén Caruso Lombardi Para equipos chicos Caruso Lombardi Para equipos chicos Digo Barturén Michel Saludos para Joey Cruz Cuídate, protégete Hermano Huancayo jugó ayer A quien le interesa Una noticia de Alianza Sin importancia Sin trascendencia Jugó a Huancayo Ya cambió a Alianza Ya Barturén ha dicho Que deben votarlos A Asco y a Deza Deben sacarlos Está triste Porque no llega a Salas Quiere que llegue a Salas La gente dice Que Salas no va a venir a Alianza Porque es mucha indisciplina Y que se va a quedar En otro lado Y bueno A ver Huancayo jugó ayer Michel Huancayo 0-0 Bueno Es un orgullo peruano Que un equipo nacional Haya obtenido este logro Y no es con cualquier equipo Es contra Argentina Junos Quien está Posicionado en el tercer lugar De su liga Entonces Es un equipo con historia Con trascendencia Entonces Es un orgullo Como lo acabo de mencionar Todos los hinchas Estamos muy felices Tanto hinchas del equipo Como todos los peruanos Por el gran papel Que realizó Si no fue Digamos Una victoria Así Contindente Con una gran diferencia De goles Pero aún así Se festeja No A ver El partido A los que vimos El partido El partido está Con todo respeto A Jorge Wilmar No se molestia Pero el partido Bien mal El partido Un sufrimiento Habría tenido el editor Para poner la mejor jugada Porque la verdad Que ha sido Bien flojito O de visita O de local O de local 0 a 0 No parecía De local 0 a 0 No parecía De altura De hecho Le favoreció A Pero yo vi A Yo vi Mejor parado Mejor parado En el primer tiempo A argentinos Que a Huancayo Hubo una muy clara A los 15 minutos Del partido Del arranque Tiro libre Sí Tapadón de Pinto Un gran ataje De Atajada Perdón de Pinto Entonces También hay que darle el mérito Porque quien sabe Ese balón entraba Y ya Era la clasificación De Argentina No se notó Para mi Es cierto No Atacó un poquito más Argentinos en el primer tiempo Que Huancayo Pero se notó Que la idea De argentinos Se notaba en la cancha Y como que le costaba El partido a Huancayo Barturé Sí Y bueno Me sorprendió sobre todo Porque Un equipo de altura De local Con la ventaja De altura va a la redundancia No puede jugar Como Javier Huancayo Tienes que salir a matar Al equipo Por más que tengas La ventaja Del gol de visita Tienes que salir a matar Porque qué pasa Si en alguna de esas Que el equipo argentino Intentó Y que Fue figura pinto La metía Que recién con el gol Encajado Salías a buscar El gol de diferencia De clasificación No, algo más Podría causar Que fuera hasta penales ¿Te acuerdas Que vino Caracas Acá a Lima Fue a Caracas A Huancayo Y ganó O sea Caracas O en Cusco fue No, hace un par de años Vino Caracas acá Claro, vino Caracas A Perú El año pasado Fue en Cusco Fue en Huancayo Creo que fue El año 2018 Fue en Huancayo Y al final Le ganó a Huancayo ya Le ganó a Huancayo ya Si no comparten Si no comparten No ingresa el invitado Si no se va a tener que regresar A su casa John Flores Es por Huancayo Una lágrima Ayer Y es un invitado Que ustedes han pedido Equipo mediocre Es acá Uy, no Es por Huancayo Una lágrima Ayer Equipo mediocre John Flores Y hay una gran polémica Por los comentarios De la prensa argentina ¿Qué pasó? ¿Qué han dicho? Quienes están indignados Por la derrota del equipo La derrota, la eliminación Ajá, la eliminación Y señalaron ¿Cómo es posible Que Argentinos Juniors Haya perdido Contra un equipo Amateu? No, o sea Así dijo Amateu ¿Por qué? Así dijo Amateu ¿Por qué? No, no, no Señores, la prensa argentina ¿Cómo pueden ingunear Hacia un equipo profesional? No tiene la culpa Huancayo De empatar Uno a uno allá De que ellos No hagan los goles Y que vayan a la altura Y que de repente Separen mejor Argentinos Juniors Pero igual no consiga El gol Para la clasificación Y fue uno a uno allá Buen partido Huancayo En Argentina Tenían que resolverlo Allá Los argentinos juniors No lo hicieron Y fue un partido Muy malo En Huancayo El cero a cero Ahora Pero ningunear De esa manera Basurir de esa manera No pues Si no Si no te recuerdo La final El 3-0 En el año 2007 De Brasil con Argentina Y Brasil con el equipo C Le ganó a la Argentina De Riquelme Messi Verón Macherano Debes Y todo el mundo Igual también En Lima Con el equipo B Argentina perdió También por penales Contra Brasil Ah, 2004 El equipo B de Brasil No dice nada Y con Chile hermano Dos finales con Chile Y nadie dice nada Acá vienen a Basurá Y les digo Tranquilamente Qué fácil Entre las razones Que señalan Es porque Argentino Bueno el equipo de Argentina Está posicionado Como ya lo mencionamos En el tercer lugar De la tabla Sin embargo Huancayo es un equipo Que está ubicado De media tabla Para abajo Entonces eso es lo que Les causa mayor Se sienten humillados Se sienten humillados Y aparte que también Recordar que el año pasado Argentina Junior Llegó hasta octavos de final Si no me equivoco En la ciudad americana Hizo un buen papel No es un rival Ahora a este año Quedar eliminado En primera fase Es como que una vergüenza Total para ellos Pero no es culpa A ver Es incapacidad de ellos Cada vez que pierden Cada vez que pierden No saben perder Viejos No saben perder Es incapacidad de ellos Porque tuvieron Digamos En la llave Tuvieron el manejo De la pelota Tuvieron Muchas ocasiones De gol Pero no fueron Contenentes De Juan Cayo Ellos saben Que debieron ganar En Argentina Claro Ahí era el punto clave Para cerrar la llave Se arrepienten Claro Porque Es la culpa De argentinos Que no ganó De local Porque sabían Que me iba a costar allá Maten a los argentinos Ahí los quédemelo Ahí los basuré Los críticos ¿Por qué no se metas Con Juan Cayo? Claro ¿Qué diario fue? ¿Qué diario? Fue un argentino ¿Por qué no hacen Autoclítica? Toda la vida es lo mismo Un periodista argentino Toda la vida es lo mismo Un periodista argentino Voy a buscar En televisión Ahí eso es una mala campaña También ningunero Y Cristal también La U también Sí, pero ninguneran viejo Fue el periodista Nazareno Regino Y los jugadores De tu país Nazareno Vienen acá A jugar Y muchos vienen Estafar acá Muchos vienen Estafar acá Yo no faltaría Respeto a un equipo Argentino De esa manera Muchos Muchos O sea Cienciano Cuando le metió Tres goles A Boca En la Libertadores En el 2005 Creo que fue 2004 O sea También Fue una humillación Para Boca Yo no me atrevería Sí, pero yo no En el 2005 No, no 2005 fue ese partido 2007, señor La final Que Cienciano Ganó 3 a 0 En Cusco Esa fue la final De la Recopa No, no No, en el año 2007 En la fase de grupos ¿Cuándo carrió o cuándo ganó? Cienciano le gana 3 a 0 A Boca En el Cusco Claro Con goles de Mosto Y también de O sale vigila Pero también la final En Estados Unidos Ah, no Eso fue 1 a 1 Pero por ejemplo ¿Ustedes creen que yo Soy un hincha de Alianza Porque le ganó 4 a 1 Estudiantes de la Plata Campeón de la Copa Libertadores El año anterior ¿Ustedes creen que yo Voy a ser faltoso Y voy a ser un imbécil Para faltarle respeto A Estudiantes de la Plata Solamente porque recibió 4 goles? No, pues hermano Yo no haría eso Tengo ética Tengo respeto Y porque me gusta el fútbol Y he seguido Fútbol argentino Desde el 97 Por Solano Que me cinche boca No faltaría respeto De esa manera Ningún equipo de fútbol argentino Así sea el más humilde Así sea San Martín Tucumán O Atlético Tucumán Yo no faltaría respeto O Colón O un equipo de la C O de la B Yo no faltaría respeto A ver Porque no puedo hacer eso O sea No puedo humillar Un equipo de otro país Solamente porque Pucha Mira cólera No haber podido ganar O clasificar No es así ¿Dónde está la ética De periodista? No Tampoco van de gudeo A ver Pero es una daña también Porque es un equipo Digamos No tan sonado De nuestra liga Y tú ética con Bengochea Y tú ética con Bengochea ¿Qué tienes que ver Bengochea? Acá tienes que Hablas de la ética ¿Por qué no puedo criticar a Bengochea? ¿Por qué no puedo criticar a Bengochea? Porque la gente dice La ética no la tiene El periodista con Juan Cayo Y tú no tienes ética con Bengochea ¿Por qué? Lo matas igual que ¿Qué tienes? Escucha Yo caso a Bengochea Me he metido con su vida familiar Personal Pero ellos tampoco He criticado su trabajo Como entrenador Nada más Ellos tampoco se han metido Con la vida de familiar Pero yo no le falto el respeto Como le falto el respeto a ellos Bueno le dijiste Yo no le falto el respeto ¿Qué le dije? Era un técnico de verdad Dijiste en ese momento No recuerdo Sácame el video Eso tiene la información No, sácame el video Lo que pasa es que Marturen Supre de Alceina A tan temprana edad Supre de Alceina Marturen dijo Equipos chicos Hace 5 minutos Ahí está Atención Michelle Eres una diosa del mar Dice acá Chove Cruz Una sirena Atención Marturen Dice acá Gracias Gracias A ver Argentinos Y un equipo chico Señor ¡Dime! 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 ¡Ya lo dijo! ¡Ya lo dijo! ¡Dime! Hazle un video Respuesta al parrillero No puede ser Dice acá Un desastre Esos periodistas Dice acá Pero con Alianza La Última Los argentinos Tienen razón César Calcino No Michi 2017 Fue hoy Gilberto Dice acá Cidón Ceballos Que te ama Cidón Ceballos Cuídate Protégete Báñate Esa capacidad A tu perro Ya ¿Cuánto compartido va? 60 Ya faltan 20 Mira El invitado Ya está fastidiado Está incómodo Sí En cualquier momento Ya se está Proviando Mira Por favor Por favor Compartan Porque si no Nos quedamos sin internet Ojo Una consulta Para Bartur Para el invitado Invitado No déjame terminar Te encanta Cortar Cuando le dé comentario Señor Invitado Hable despacio Para que no le escuche la gente Porque es sorpresa Usted es Pro Benguechea O en contra de Benguechea ¿Usted es un soldado De Pablo Javier Benguechea O usted es un crítico De Pablo Javier Benguechea ¿Usted qué es? Neutral Bien A veces que es neutral Tranquilo Es una pregunta Porque a la gente Hay que preguntarle Creo que tenemos Por llamar por teléfono A un técnico del fútbol Peruano Creo que tenemos Una llamada También Pero bueno No es manera de criticar Es cierto A nadie le gustó el partido Yo creo que también Al periodista Al colega No le gustó Pero hay formas y formas Se resalta lo que hizo Juan Cayo Porque recordemos Que son pocos Equipos Peruanos Que eliminan A un equipo argentino ¿Hace cuánto No eliminamos A un equipo argentino? En el 2011 En Copa Sudamericana Recordemos Cuando la U Claro Eliminó a Godoy Cruz Si no me equivoco Tanto en el ida y vuelta Quedó 2 a 0 Con goles de Polo Y de Ruirías Ya ese equipo Era el que dirigía A Chemo del Sol Pues hombre Que yo clasifique Peleía con Palmeiras Y perdí De pie como los hombres Por favor ¿No? Así El partido con Palmeiras ¿No? Sí, sí La U perdió ese partido Con Palmeiras Y en esa época Sudamericana Ganó 2 a 0 En la ida Con la cara en alto En Lima Con la cara en alto No tanto Porque peró 5 a 2 Pues hombre Que Rabandal Que Rabandal Lo expulsaron Y me complicó todo Joder 5 a 2 Pues hombre fue así Ya pero Rabandal Pero Rabandal Lo expulsaron Y me complicó El partido Bueno ahí está El siniestro Preguntó Mirando Chemo ¿Cómo te va a ir El fin de semana? Pues Mosquera Mosquera es mi amigo Un maestro Pero 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 el fin de semana Le ganamos Porque le ganamos Yolé Un amigo Escúchame Un amigo Así como tiene El amigo Que le vende maca Acá El maquero Por favor Un amigo Que vende Emoliente Como todas las mañanas Ahí Que vende Tu pan con queso Con prótano frito Ahí está ¿Con la que cerca? Me dijo esto No le preguntes nada A Bartolén Lo sigo siempre No sigue siempre Porque más o menos Su chamba acaba A las 10 y media Acaba ¿Ya? 10 y media acaba Acaba Y ahí se va a su casa Y todo Me dijo a mí Dile a Bartolén No le preguntes nada Dile esto nada más Dile que él no es Híncha de Alianza Él es hincha De Mosquera Lo que pase con Alianza Quede en un segundo plano No, no, no Yo soy hincha de Mosquera Fútbol Club Yo soy hincha de Alianza Nací de Alianza Y morir de Alianza Pero soy mosquerista Y soy chemista Nada más Lo que pase con Alianza Quede en un segundo plano Para ti Él ama a Mosquera Y lo quiere a Chemo No, no Ama a Mosquera Y lo quiere a Chemo Admiro y estoy de acuerdo Con su forma de jugar De Mosquera y Chemo Él ama a Alianza Pero también quiere a la U Eso sí es cierto Eso sí es cierto Yo amo a Alianza Pero quiero a la U Eso es cierto ¿Va a entrar el invitado? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya han compartido? ¿Ya llegamos? Ya llegaron Llega el invitado Todavía se prepara acá Que no se vayan los meas Ahí entran los invitados Va a entrar A ver Entra el invitado Que pase el invitado Que la gente ama Ya déjame terminar Yo me voy a sacrificar ¿Sabes por qué? Porque el teléfono Recordemos que está Compartiendo internet Y si él ingresa Quién sabe Muere la transmisión Entonces Me voy a sacrificar Carlos Panés ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Su madre ¿Qué tal diferencia? La cámara es acá Señor Señor Despierte por favor Si entra ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Carlitos Panés El hombre ¿Cómo estás? Saludos para ti Para mí Para Katy Para toda la gente Que está aquí Para Subes el micro Subes el micro No Arriba Direccional Ahí está Pegado Le decía Saludos para Jan Para Cristian Para toda la gente De equipo chico Para el tanquecito Para la gente De los controles Bueno ¿Cómo te reclama ¿Cómo te reclama La gente? Sí A mí me sorprende Y siempre agradecido Con la gente Con Alberto Flores Con tanta gente ¿Qué has hecho Para que te quiera tanto La gente hermano Mira La verdad Que tampoco No sé qué he hecho Pero bueno Por algo será ¿No? Le gustará Lo que decimos De repente No vendo tanto humo No lo sé Pero Además imitas También a veces No imito Por ahí alguna palabrita Es una chiqui nada más Pero Yo te venía escuchando Cristian Sí ya sé Por lo de encocheo No está de acuerdo 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 ¿Usted para? Estamos para debatir Sí A ver mal Carlos Tú paras en Alianza Limar ¿Qué? Bueno Regresamos acá Equipo Chico No nos queremos ir Hermano Hemos tenido un pequeño fallo Con la transmisión Pero bueno Regresamos Porque queremos hablar Con el invitado Así es Y también Falta también Que llegue Ricos datos Que lleguen En nuestro invitado Y también Y también Cati Y también Magallanes Con la información De voice En breve Carlos Panes A ver La gente te pide La gente te quiere ¿Cómo tú recibes Tanto cariño de la gente? Lo hablábamos antes Detrás de cámara La verdad que tampoco No sé bien Cómo llegó el cariño Yo lo que trato de hacer Es hacer lo que el público Quiere Si el público te pide algo Por más que hay parámetros A veces no se puede decir Ciertas cosas Pero trato De buscar un equilibrio Y que la gente se entretenga Porque al final Se trata de eso Que la gente Esté contenta Además tú tienes El plus Que eres entrenador No Tú eres entrenador Y si se nota En pantalla Que te controlas Y eso está bueno Porque tú eres entrenador En algún momento Puedes dirigirla Lo que pasa es que A ver Lo voy a decir En una sola línea O sea De repente la gente Quiere ahorita Que yo te diga Algo fuerte Y yo te voy a responder Fuerte también Pero Vale Creo que no Estoy poniendo un ejemplo Yo también lo pongo Pero No pero es que Vas a perder Escúchame ¿Cuántas veces hemos discutido Fuera del micrófono Cuando yo trabajaba En otra radio ¿Cuántas veces hemos discutido? Ni una Ni una ¿Cuántas veces hemos discutido? Jamás ¿Conversamos? No Cuando estamos en Miralfredes Hemos hablado de fútbol ¿Ah? Ay, ay, ay Hemos hablado pero no hemos discutido Eso es lo bueno de salir Bueno ya Eso es lo bueno de salir Ah, verdad Que tenía oferta de Colombia Es que tenía Pues tenía Entonces yo no sé Si lo del fondo Es niebla O es humo No, no, no No, no Panés Ahora, hay una cosa Panés Tú sabes Todos sabíamos Que él tenía oferta En extranjero Pero él tenía Una propuesta De Colombia Bolívar Sí, de Colombia Bolívar Tenía una propuesta De Garcila Siempre se habla De Colombia Hermano Y nunca había Colombia Viejo De Cusco FC Y la de Cristal Salió de la nada La de Cristal No estaba en los planes De Mosquera Ni de nadie Cierto Salió en la nada Porque nadie imaginó Que estuviera En los candidatos Habían otros nombres No, pero chiquito Para terminar lo anterior Lo que me preguntaba Jan O sea, de repente La gente quiere que yo Le diga algo a Jan O le diga algo a Cristian Pero también tengo que ver El respeto O sea, yo no te puedo decir Algo que a ti te va a incomodar Yo no quiero rencir Es un equilibrio Claro Es un tema Es un tema de códigos No, no Entre cualidades Yo no te conocía Que sea suave De frente a un micrófono Siempre ha sido crítico Ha dicho lo que piensas Tu estilo, ¿no? Claro Con cierta brutalidad Pero eso Pero eso no hace que O sea, eres entrenador Ahora, yo quiero que Jan Me diga lo que me dijo Detrás de cámara Porque me sentía algo ofendido Empezamos con Me dijo que yo A cierta persona Nunca le dije nada Nunca le discrepé Nunca Y si ya no había Otra cosa es que no Me haya metido fuerte con él Pero bueno Pero que lo diga Con un frio a ti No, no hay ningún problema No hay ningún problema No hay ningún problema Vamos a hablar de ¿Tienes licencia pro o no? No, no Es que yo terminé Estudiar en el 2014 Pero pronto, seguramente Pronto, seguramente Fui a averiguar A fines del año pasado ¿Cuál es el equipo? Y ahora piden más requisitos Que han duplicado No, es que si me da el tiempo Sí lo podría hacer ¿Tú quieres sacar tu licencia pro? Yo tengo la B Me gustaría Pero los tiempos ¿Te gustaría dirigir a un equipo? ¿Cuál es el equipo Que usted quiere dirigir? No, en realidad ¿Cuál es el equipo El cual usted sueña dirigir? Gracias a Dios En el torno local Y que no suena soberbia He cumplido con mis objetivos Ya Tanto en el ámbito del periodismo Como también de la dirección técnica Y en la dirección técnica Lo único que me falta Es trabajar en primera división Ya, es lo que te falta Sí, como asistente Me gustaría integrar un cuerpo Un comando técnico Ya En provincia Y tener esa experiencia Porque en segunda Gracias a Dios Que he tenido una grata experiencia ¿De qué equipo usted ha estado? ¿De qué equipo usted ha estado? En Minero Atlético Minero Claro, estuve con el profe Lensi ¿Puede ser? ¿Lisi? No, no, no En Atlético Minero Estuve con Con Osvaldo Araujo Con el Torito Araujo Ah, ya Un argentino Que estaba en Ancas Que era tu Como tu profesor Huancayo Con Marcelo Mecina Marcelo Mecina Ahí está Que ya no dirige ¿Puedo preguntar algo? Ya que tú eres Este, ha sido Bueno, asistente técnico Ahí en Atlético Minero Te digo la grata experiencia Porque compartí con Varios jugadores Entre ellos Germán Carti Por ejemplo No, un maestro Germán Carti Germán Carti ¿Sigue jugando todavía? ¿No? En segunda creo que va a Perú Germán creo que ya no No, su hijo está jugando ¿Sí? Tundena Oro Estaba ¿Tundena Oro? ¿Sí acá? Y alguien con quien siempre me encuentro Por la misma cobertura O sea, ¿Cómo es la vida? ¿No? Da mil vueltas Con Anthony Rossell Anthony Rossell Anthony Rossell Tuve un problema en Sport Loretto Ese año Regresó Fue a Minero Ya Para sumar en la bolsa Y ahora pues Cinco años después Lo encontré en Alianza ¿No? Mira Es un gran amigo ¿Cómo es el Vamos a comer? El mundo del fútbol Dice acá Próximo técnico de Armatambo Dice acá Armatambo Hay el equipo O sea, es Corinthians Armatambo Ah, mira Ah, mira Ahí está A verdad, se llama así Una pregunta La gente me está preguntando Acá a rato acá ¿Cuál es el equipo Que usted sueña dirigir En el fútbol peruano Como técnico principal? Nada asistente No, no tengo ningún sueño De verdad, sinceramente ¿No tiene sueño? Que sea uno de primera división Y ahí, bueno Lo que salga ¿A qué juegan los equipos de Panes? Ahí está No, equipo práctico ¿Cómo es el equipo de Panes? ¿Cuatro, cuatro, dos? ¿Más cerca o dos? No tanto con el sistema Al margen del sistema Que simplemente hay que defender bien Y atacar bien Más cerca de O sea, en este tema Coincidiría con Renzo Medina Claro Eso de defender y contrabolpear Más cerca de Mosquera Más cerca de Salas De Reynoso Más cerca de quién? Más engochea Reynoso yo creo que es un técnico Más moderno Más táctico Más sacudal Y defensivo también ¿No sería que? Vengochea Es tan defensivo Lo que pasa es que Acá está correctamente Bueno, acá es acá ¿Esto sería Vengochea? ¿Cómo Vengochea? Por favor No mirá Vengochea Porque me decepcionaría De verdad No, a mí me gusta Vengochea Te lo dije ese día Me gusta el estilo uruguayo Dice acá Jan, has llamado a tu hermano mayor Para que te defienda Dice acá Atención Yo conozco al Corinthians Dice acá Panes, nuevo ET De ADM Soccer Oye, hablen de bola Y también Deja tu camisa ¿Eres hincha? ¿De un equipo del fútbol, no? ¿O fuiste hincha? Sí, he sido hincha ¿De qué tipo? Tú me quieres vender Qué maleado Qué maleado Esa pregunta es recontra Y el siniestro soy yo No, no, no Y yo soy de siniestro Ahí está, ahí está Pero déjame terminar Ahí está ahora Es que mira Yo me siento A mí me molesta A mí me molesta Porque no lo veo por ti En general Me molesta cuando un colega dice No Soy hincha de Perú Yo soy hincha De este Del equipo De mi barrio Los atléticos de San Borja Los palomares De vida del triunfo Pero diga los nombres O sea Diga la verdad O sea Yo soy hincha de Alianza Por ejemplo Todo el mundo lo sabe Jan es de Municipal Tú, pues Pero Mishi Mishi de Cristal Este Osuera es de Municipal De Alianza En tu caso Tú de equipo De niño ¿Qué equipo seguías? Mira, yo estoy muy contento De seguir Alianza Lima ¿De niño? No, te hablo ahora No, pero de niño No me pasé Espec, hermano De niño ¿Qué equipo Te causaba? La gente que me conoce Sabe que sigo Alianza Lima O sea Me identifico con Alianza Eso quería saber Nada más, hermano Hay que decir la verdad Siempre No, porque Eso de que Yo escuché a un colega Una vez, ¿no? Los periodistas No nacemos Siendo periodistas Somos hinchas Porque les gusta el fútbol Es algo normal Te voy a contar una anécdota Y ustedes que tienen Sobre todo Alianza tiene una gran memoria En 2018 se jugó un clásico En el Nacional Le saqué el hinchaje Le saqué el hinchaje Ya, claro, claro Sí, sí No, pero yo le he dicho Tranquilamente En exclusiva El siniestro Barturén Le sacó el hinchaje A Panés Lo va a cuadrar Creo que lo he probado No, no hay problema No, no, para nada No hay problema Incluso te cuento una anécdota Ya que Ya que me sacaste al fresco Hubo un clásico El 2018 Que la gente quiere saber No te guardes nada Es verdad Por favor Es verdad Que un grupo de scout Está siguiendo A Aldair Fuentes Sí, es más El seguimiento viene Ya de hace un año y medio ¿Europa o Sudamérica? No, de acá de América Lo quieren llevar a la MLS Por ahí tuvo una oferta Del fútbol argentino De Colón En verdad El contacto lo hace su representante Él pertenece al grupo Redes ¿No? Y Elio Cazareto Tiene pues contactos Con todo el mundo Incluso Hubo la posibilidad De colocar a Dylan Caro En Turquía Ah, mira tú Pero bueno Solamente se cumplió Lo de Galese Que está ahora en la MLS Y por ahí hay un jugador más Que se me está escapando Pero son los contactos Que tiene básicamente Bueno Por ahora no hay nada concreto Y no creo que tampoco se Lo más importante Lo de Beto da Silva Que puede quedar fuera de Alianza Si hasta el viernes No llega el transfer Chao Y el chocolate Está el tema del mes Para regularizar los documentos Pero en el caso A ver te explico un poco ¿Lista de buena fe? Tiene No, no, no Es que el transfer O sea El transfer es Es un requisito indispensable Para inscribir al jugador Si no llega hasta el viernes Es el transfer Chao Y solamente le quedaría Usar un recurso A Beto da Silva A la gente que lo rodea Que es la que usó Cueva Ah, la FIFA A pelar a la FIFA Y la FIFA es pro jugador Es grave, o sea Y tendrías que usar ese recurso Y podrías jugar Después de cuánto De manera provisional Pero la pregunta Pondes es ¿A quién tendría que recurrir Alianza Para segilizar el tema Del transfer ¿Al Deportivo La Coruña O al Tigres Que es dueño de la carta pase Del Tigres Del Tigres O sea Ahorita Ahorita tienen que esperar Tienen que esperar Hasta el viernes Para que le llegue el transfer O es que el Tigres Está esperando la documentación Que le mande La Coruña No, no, no Para recién poder mandarle La Coruña La Coruña Ya envió todo Entonces La Silva Complicado No llegue el transfer Si hasta el viernes No llega Tiene que hacer Lo que hizo Cueva Para jugar Un permiso provisional Uy Debe estar molesto Y disgustado También ahí la gente Alianza Pablo Javier Benguechea Otro tema Ahora Más Pepe Más Pepe A ver El nombre Hay un jugador Estás hablado ya De que Benguechea Está fuera Tú has dicho No Para ti Yo no he dicho Que está fuera He dicho Que si no gana El Nacional de Uruguay Y el Partido Municipal Fuera Chao Mira Yo la tengo bien clara Tú no puedes Llevándolo al lado Sentimental No Tú no puedes Estar Nunca te has enamorado No si Pero me refiero En el fútbol Sacándote temas sentimentales De la camiseta Como yo lo hago Cuando la gente De la cámara Si no No criticara tanto Alianza Tú no puedes Estar con una persona Con la que simplemente No sintonizas O sea Sería una relación Pues este Por cumplir Tormentosa Por cumplir Por cumplir No coinciden ¿Me entiendes? Entonces Ya ¿A qué voy con esto? La relación Marulanda Con Bengochea Nunca funcionó Claro Por más que lo quieran disimular Pero piensan distinto Sí Claro Exacto Es tan simple como eso Entonces Ustedes dicen Que por qué Bengochea Se aferró al alianza Yo pregunto Por qué la directiva No ejecutó La cláusula Que tenían hasta el 20 de diciembre Yo te lo digo Porque mariconean Porque Porque le tienen miedo A linchada al alianza Exacto Por eso Los siete acreedores de alianza Mariconean con linchada alianza Se mueren de miedo A linchada al alianza Por eso en su momento El año pasado en diciembre No le echaron a Bengochea Así de sencillo Y también luego El partido combinacional En Lima En la final De vuelta Se blindó también Bengochea ¿No? Inteligente Inteligente Vivo Porque dijo Los jugadores de linchada alianza Se blindó porque sabía Que de repente lo podían sacar Porque no comparte Para Holanda Para Holanda El estilo de Bengochea Claro Dijo Los jugadores de alianza Me hacen linchada alianza Estoy identificando Te digo algo Alguien del comando técnico de alianza Nacionalidad uruguaya Me comentó Después de la final perdida Con combinacional Esa misma noche Dijo Tenemos los pasajes de regreso Para el 5 de enero Pero no sabemos Si vamos a continuar Claro Es que no sabían pues Pero la conferencia confirmó De que Ganó Ganó Ahí Bengochea ¿No? El tema de decir eso Porque Bengochea no tiene ganada Linchada Ahora ya no es el estilo Ahora ya no es el estilo Porque antes uno le cuestionaba el estilo Y me incluyo Pero Bengochea ganaba Hoy no gana Además del estilo Ahí lo van a matar porque no gana Si yo te digo O sea Él tiene su forma de ganar Pero si tú Pero esto no gana Una forma de ganar Obviamente lo complica Escúchame Hoy han exigido ganar jugando bien Pero hoy día Él ha asumido el reto Porque Claro Porque él no va a huir del reto Pero hoy día Este Carlos Por eso es el cambio de sistema Ya no Encima O sea Ni siquiera La gente le exige que juegue bien Que gane Ya ni gana ni siquiera Pero te estoy explicando O sea Lo que pasa es que Este cambio de sistema De alianza No va a cortar Lo que Bengochea quiere Él lo está haciendo Porque de arriba Le están exigiendo Que tiene que jugar bien O sea A Bengochea Arriba le dicen Bengochea No le dicen Pero le sugieren Juega con Treza Juega con Treza Pero con Treza Que juegue bien Pero con Treza no juega bien Ni un partido Por eso te digo O sea Ese sistema Bengochea No es un entrenador Para que lo mandoneen No se pase No pero es que Él lo ha asumido Como un reto O sea Si me estás diciendo Ya perfecto Te voy a ganar jugando bien Él ha asumido ese reto Y no le están saliendo las cosas Y es simple Ese sistema no Ya Yo te voy a decir algo Ayer ustedes creo que Han estado transmitiendo O han estado viendo El partido de Napoli Con Barcelona Napoli juega con Treza al fondo Y en Italia Se juega con ese sistema Con el que está jugando alianza Ese sistema Si ustedes se han dado cuenta Es como un ejército O sea Tienes que desplazarte Al mismo ritmo Todas las líneas Se tienen que desplazar Al mismo ritmo Coordinación Coordinación Entonces No ves que uno se queda Arriba parado Uno se queda A un lado parado Ese sistema requiere Mucho trabajo Y sobre todo Mucho trabajo físico Que ningún equipo De fútbol peruano Lo va a tener Entonces Yo creo que Bengochea Quería hacer algo Que lamentablemente Escapa a la realidad Y es lo que yo creo Que Marulanda Y con esto termino Para no hacer la larga Marulanda quiere hacer Algo que pasó Con Atlético Nacional En Colombia Pero la realidad Es distinta En Colombia Es otra O sea Que se adapte Al fútbol peruano Pero acá hay altura Acá hay un montón De los equipos No tienen buena infraestructura Entonces La pregunta que me arropa Señor Carlos Panés No lo digo Como digamos Como quillea Lo he visto Porque he comprobado Yo estaba en Colombia Yo estaba en Colombia A inicio de este mes El 1 y el 2 En Medellín Renzo García Por favor Napoli juega Con 4 en el fondo Que partido ha visto El Atalanta Si juega Con línea de 3 Que pasa Que vea el fútbol italiano Y hay varios equipos Con 3 al fondo Ayer jugó Como se llama El lateral derecho Me acuerdo Di Stefano No 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 Di Lorenzo Jugó también Mario Ruiz Jugó el lateral izquierdo Emanuele hace también Pero es lo mismo Que yo siempre le digo Una cosa es la táctica Y otra cosa es el sistema O sea el sistema Es como tú empiezas el partido Y la táctica Es como te mueves En la Atalanta En la Atalanta En la Atalanta se juega Con línea de 3 Pero lo ha dicho el técnico Claro En la Atalanta se juega con línea de 3 Y le va bien Y le va bien Y Lluve también Lluve también Atención Pero la pregunta No me ha respondido Aprende de Panés Barturen Es acá Del coach Así Escúchame Al público Nunca hay que Nunca yo mandarme Panés El verdadero periodista Ahí saca Carlos Panés A ver La pregunta Quema ropa Para ti Bengochea Si termina Llega mayo O no llega O no llega En mayo O no llega Al clásico O no llega Al clásico Al clásico Si va a llegar Va a llegar De todas maneras Si debuta mal Y le va mal Hasta el clásico Yo creo que lamentablemente Van a haber cambios ¿Tú crees que le gana Municipal? Porque es así Le tiene que ganar Pero lo que pasa Es simple Y él mismo lo dijo ayer O sea Uno más uno es dos Si ganas Te van a querer Y vas a continuar Si pierdes Le van a votar Bueno Algunos comentarios Oe oe Panés Napoli juega con tres Atrás en la liga En Champions juega con cuatro En tres juega en la liga Y en la Champions juega con cuatro Dice acá Sebastián Silva Jugó con cuatro en el fondo Señor Ignoranti Dice acá Carlos Páez Si hay equipo de Italia Que juega con tres Cristian Flores En Colombia Corren señor En Perú Trotan Dice acá Moreno César Saludos a mi bro Panés De su causa El toro De cañonero Por siempre Y saca su causa No Johnny Zambrano El toro cañonero Claro Johnny Zambrano El toro Respeten al coach Panés Él estudió en Europa Y saca Yamir Atalanta el mejor Con el Papu Gómez Y es Claudio Salvador Con Johnny Zambrano Un saludo para él Empezamos la carrera En Isil Y en esa promoción Estaban entre otras Por ejemplo Ana Lucía Rodríguez De este golpe de grupo Claro Estaba Koichi Aparicio Ahí está En Huancayo Koichi Aparicio Koichi Aparicio Está Koyi también Koyi Y Luchina De Raja Tomiani Luchina Luchina Diez minutos Hablando de línea de tres De Napoli Nunca jugó con línea de tres Rica brutalidad Di Lorenzo Di Lorenzo Manola Si Ruiz Línea de cuatro Del Napoli Por favor Salud para él Cuidete y protege Ahí está Ahí está La cosa de todos Bueno Panes Ya vamos con los datos Es cierto Te pregunto Tú que tienes una información Es cierto Que dos personas O una persona De los siete Que comprobaron La creencia de Alianza Se ha puesto en contacto Hace unos días Con varios salas Es cierto O que le gusta Mejor dicho Ayer surgió ese rumor Lo tengo como rumor No como información Pero Lo que sí sé Es que Han vuelto a retomar Por ahí No de manera directa Una comunicación Con Pinto Jorge Luis Pinto Se lo conoce mucho Marulano Ahora Lo dirija Poder muy repito Para terminar Y también decidir A poner Pinto piensa diferente Pero ahora Por más que sean amigos El juego de Pinto Va diferente Es como Marulano Bueno Está en Alianza Mira Cualquiera menos Amé Hermano Ya bueno Ahí está Cualquiera menos Amé Amé está ahí Es por algo Gracias Juanes De tus De tu gente Fanáticos Como dice Un saludo Un saludo para todos Y gracias Déjalo acabar El gato Déjalo acabar Déjalo acabar Que va a remecer El programa Del jugador Del jugador Que me dijiste Que también lo conversamos Fuera del microfono Un ratito Ya Que me dijiste Que te pregunté Si era cierto Y tú me dijiste Sí Pero El equipo No lo quieres decir Yo tampoco lo voy a decir Pero Caramba No lo va a decir Lo va a decir Caramba Es cierto No es cierto Lo del jugador Sé frontal Hermano Te lo pregunto Y tú respondes No Hasta donde sea Alianza Ya cerró El tema No No Alianza 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 Digo Del partido De Bois Frente a Universitario En el Grau En realidad El gobierno regional Del Callao Incluso No está viendo mucho el tema En realidad El problema aquí El problema aquí es la policía Que te voy a atrasar Que te voy a atrasar Cuidado señor Está hablando ella Mil disculpas Es la encargada De poder tomar esta decisión Porque asume Que este partido Va a ser de alto riesgo La Barra Juventud Rosada También hizo una publicación El día de hoy En realidad Comentándoles Y haciendo al público De que Van a velar Por la tranquilidad De sus hinchas Y este partido Porque en realidad También No quiere Está por Cancelarse el partido Lo quieren cancelar Por ser de alto riesgo Este partido Entonces Creo que ahí Es peligra De alguna manera Incluso no podría ser Porque si fueran así Todos los partidos Como el clásico Entonces se cancelarían Los partidos Es algo que No lo considero Viable en realidad Ahora También Tengo entendido De que El jugador Nuevo que vino Para ser delantero Iván Todavía no tiene su pase Para poder entrar en cancha Entonces eso se está viendo Para ver este partido Porque Penco aún sigue lesionado Aún sigue lesionado Por lo que pasó El partido anterior De la fecha 4 Entonces está por verse ¿Quién va a tomar La delantera en esta posición? A ver La hinchada Los precios ¿Cómo está? A ver Tú tenías ahí un dato importante Sobre los precios Hablando Cati Magallanes De Bois A ver El precio de las tribunas Sur está 15 soles Ya están a partir Para que puedan ustedes Adquirirlas Oriente está 40 soles Occidente está 60 Palco 80 Y niños está 7 soles Así que los invito A poder Comprar las entradas Para poder asistir Está por verse también También en localidad Como les digo No se sabe si va a jugar en el grado O de repente San Marcos O posiblemente también en Nacional Por lo que La policía no se quiere hacer cargo No quiere subir La responsabilidad De poder hacerse cargo Cuando puede La policía se trabajó bien Pero a veces también Cuando se le da la gana Lamentablemente Eso perjudica Algo más para contar Porque hay información o no A ver Cati Acércate A ver Bomba ¿A quién la va a decir? ¿Tú o Michelle? No La va a decir el invitado Primero acá A ver Changana ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días Buenos días Cati Cristian Y Jan Y para todos los que están acá Vengo para darles información Sobre el partido De la Recopa Sudamericana Este partido En Flamengo Recupera ya a Gabigol Gabigol Un jugador que viene de marcar En lo que va de 2020 En cinco partidos Cinco goles Y una asistencia Lo recupera Juegan a las siete y media Ante Independiente del Valle Y bueno Las desventajas La mala noticia también Es que pierden a jugadores Como Rodrigo Cayo Y Bruno Enrique Por el tema del golpe Que tuvo la semana pasada Y prefieren guardarlos Para el debut El cuatro de marzo Ante el equipo Junior de Barranquilla Entonces Digamos que Van a equiparar Un poco las cosas Imagino que Luego de haber jugado El partido de ida Ya en el estadio Olímpico Atahualpa Este Creo que ya Flamengo de local Es otra cosa Creo que lo va a manejar Va a manejar el partido Va a poder sacarlo adelante Y la duda Del técnico Jorge Jesús Todavía es ¿Quién va a reemplazar A Bruno Enrique? ¿Está entre Pedro O Vitinho? Y Rafinha Un dato más Rafinha también está en duda Lo más posible Es que si arranque Pero todavía No se sabe Mi recomendación Para el partido Es que Le vayan a un empate local Le va a costar al inicio Un empate local Sí, un empate local Muy bien Y bueno Este dato es que Flamengo viene de coronarse Campeón del Champions ¿Qué jugaba hoy? Manchester City Con Real Madrid Real Madrid City Sí, pero Un momento todavía Voy a dar las eliminaciones Probables del día de hoy Este Independiente del Valle Arrancaría con Jorge Pinos Jairo Sánchez Luis Segovia Richard Schunke Julio Caicedo Cristian Pellerano Lucas Farabelli Fernando Guerrero Alan Franco Y Jacob Murillo Mientras que Como te estaba mencionando En los cambios En Flamengo Es Diego Alves Rafinha Olloao Lucas Porque todavía no se sabe Gustavo Enrique Leo Pereira Felipe Luis William Arao Gerson Everton Ribeiro Gabigol Arrascaeta Y acá viene el cambio Por uno Enrique Vitinho O Pedro Uno de los doces De la partida Árbitro argentino Fernando Rapalini Y algo para los hinchas Que van a ver el partido Y se la van a jugar Hoy no hay No hay este No vale gol de visitante No Cualquier sea el empate Por cualquier marcador Es a prórroga Y luego penales Coincido contigo Creo que es el empate Sí, tenemos Champions ¿Qué hay? Dímelo más partido Nada más Champions Ambos anotan El City con Real Madrid Y Juventus Visita Cerrado Juventus Visita Y Real Madrid City Sí, cerrado Sí, tenemos una noticia Bomba también Que Michelle va a decir Una bomba Que nos ha llegado En estos momentos Sabemos que La bomba Por favor Que te reproduzca La bomba Por favor Ojalá que sea una bomba No de humo Ojalá Vamos a ver Bueno, es el dato Que nos acaba de llegar En estos instantes Sabemos que Asco Es de esa Y también El Mudo Rodríguez Van a regresar Al once Este fin de semana Sin embargo Con esto Lo que va a salir Hoy en la noche No le va a agradar Para nada a Bengoche ¿Otra vez? Así es ¿Quién es? Otra Imagina Imagina quién es Imagina quién es Imagínate quién Y con esto puede ser No me digas Ya, tranquila Tranquila Y reiterativo Con la misma persona De hace una semana En exclusiva Hoy Nos adelantamos A las cosas Hoy probablemente salga Hoy es el dato importante Porque de hecho Es importante Es relevante Para Alianza Grima Y para todos los hinchas Así que Esperemos hoy día Que sale en el programa ¿Cómo va a tomar esto Bengochea? No ahora La hinchada ¿Tú crees que lo van a poner Como once ya? No creo Le gusta mucho Arica ¿No? El lugar Arica No, si es una vez más Mucho le gusta Arica A ver, si es una vez más atentos Porque creo que Mañana de repente Informamos que un jugador De Alianza no está Dijimos acá Dijimos acá Que en Alianza Se juntaron Hablaron Con algunos jugadores Y dijeron A la próxima A la próxima Chao Y le pagamos Lo que cobre en el año Yo creo que Para sentar un precedente Lo hablarán Lo aplicarán Gastarán No sé Pero eso es lo que dijeron Que se reunieron Del contexto En cómo se ve El comidio Se han dado las cosas Se han dado las cosas No, porque de repente Puede ser La última vez que salieron O de repente La falta de criterio Te puede sacar de un club Mira, más allá Del tema de disciplina La falta de criterio Te puede hacer Bajar tus bonos En el fútbol El fútbol es así No perdona Ser un jugador profesional Tiene un alto costo Te puede parecer injusto Justo Lo que quieras Pero son las reglas del juego La falta de criterio Y tino Te puede hacer perder Tu puesto como titular O te puede hacer Perder tu puesto de trabajo Así de simple Así es el fútbol Así es el negocio Bueno chicos Tremenda bomba Repítela por favor Michelle Repítela Requiere de disciplina ¿Qué pasa? ¿Cuál es la bomba? La bomba La bomba de hoy Es que uno de los involucrados Ya por segunda vez Se podría decir En algún Exacto Más que todo Uno de ellos Será Ha sido captado Por las cámaras De la especialista Exacto La ídola de Barturén La ídola La ídola de Barturén Y va a salir hoy El día de hoy Las imágenes supuestamente Serían del día de ayer Nada más En algún departamento Sí Quiero dar un dato extra Para los seguidores Que quizás Bueno no sé si siguen el tenis Pero hoy María Sharapova La rusa Se retira A sus 32 años Ganadora de 5 grandes Gran slam Y una medalla de plata En los Juegos Olímpicos Se retira Quiero dar a un entrenador Que está de cumpleaños El día de hoy A ver quién Que lo haga Barturén Porque también tiene un ¿Cómo se llama? No hay nombre Rebo 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 Cumpleaños de Ronnie Rebollar Hoy cumpleaños El técnico Ronnie Rebollar Tiene un dato bomba Y respetos Porque usted salió a hacer Lo que otro técnico peruano O extranjero Mariconea En el full peruano Usted salió a decir Ante cámaras Tal técnico Con un medio apellido Me quiere bajar la chamba No me acuerdo Me quiere quitar la chamba Voy a dar el técnico Él lo dijo a él Repito Pero él lo dijo En cámara Dilo nomás No me acuerdo Yo lo diría Yo lo diría Pero no me acuerdo el nombre No me acuerdo ¿Cuál? ¿Marcelo Vivo? ¿Cuál era? No, no, no Era colombiano ¿Cuál era? No, no me acuerdo el nombre ¿Cuál era el nombre? No me acuerdo la verdad Yo lo diría Si lo dijo en cámara ¿Cuál no lo dice? Pero por qué no lo dice Pero por qué no lo dices Hermano Dilo Si no con cámara Sea frontal señor Sea frontal La valencia que tú no tienes Pero tengo ¿Cuál fue el técnico? ¿Cuál fue el técnico? Vivo en Nogara ¿Cuál era el otro? ¿No puede decir eso? Ospina Si lo dijo en vivo Ospina Si lo dijo en vivo ¿Por qué arrugas? ¿Por qué arrugas? No, no arrugas Pero arrugas ¿Arrugas? ¿Arrugas? ¿Por qué lo voy a hacer Cuando tú quieres? ¿Quién es para obligarme? ¿Por qué obligarme? Porque tú me dices Que arruga la gente de Alianza Y tú también estás arrugando No estoy arrugando señor El técnico lo dijo en vivo Yo no represento a Alianza El técnico lo dijo en vivo Yo soy un periodista Que le digo las cosas cuando quiero El técnico lo dijo en vivo Pero no sé si sabrá Pero de repente se va a enterar El día lunes Después de que su equipo ganó Han hecho un fietón Un tonazo Celebrando el triunfo el día lunes Muchachos de Alianza Universidad No han ganado nada No han ganado nada todavía Nada Y ya están festejando Como si fueran campeones Y a los chicos de reserva Que también estuvieron en el tono Tampoco han ganado nada Y también están festejando Por favor muchachos Cuando ganen en la apertura O sea hasta fines a fin de año Recién 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 celebre Porque el cambio de poder No celebre por partido muchachos Ustedes dirán en provincia No hay Magali Nadie me va a ver Acá Pero siempre hay sapos Muchachos por favor El invitado El invitado Ya tenemos nuestros chacales El invitado más frontal De la historia El equipo de chicos Dice que el técnico Del cual habló Rebollar Es Chilaver Rolando Chilaver Ahí está Nogara y Vivas Habló los tres Chilaver, Nogara y Vivas Chilaver, Nogara y Vivas Marcelo, Marcelo Marcelo, Marcelo Pero bueno Ahora sí Quiero mandar un saludo A César Rusca Un gran periodista También que trabajo Con él Cuando trabajaba en Radio Rosada Que ahorita nos está viendo El amigo Rusca Un gran abrazo Gran pelotero te digo Lo que juega Un saludo para ti Muchas gracias por vernos Bueno amigos Ahora sí Nos encontramos En otra oportunidad Chau Cuídense mucho Y adelante con todo Y nos venimos a tener Con futboleros Chau, chau, chau Cuidate para dejar de ¡No! ¡No!